hola buen día acá un cliente clavo el cuchillo así que vamos a hacer soldadura sobre esa reparación nada hay que limpiar bien la zona ahora les voy a dar temperatura voy a terminar bien de limpiar y después a soldar poné esta No, 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 no. Me estoy dando calor por si hay algo de aceite o agua que se corra de la cañería, que me puede jugar en contra ahora sí vamos a 80 libras de presión y bueno Muy bien y acá vemos que no pierde, acá vemos que no pierde Ahora vamos a mejorar la soldadura para que quede más prolijito y ya está, perfecto, quedó reparado